hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy alipsgamer yo les traigo un nuevo dedo de nef for speed antes de comenzar el video dale like y se olvide de la campanita bueno comencemos ok aquí está la police ok a donde vamos a donde vamos aquí a ver la misión de que es o este es de la de atrás esto que rollo tengo 2 a mire aquí está vamos que tenemos que entregar un carro nos van a dar 3.000 así que mejor este estoy con el mazda es lo bueno de este que no vale si nada más el final de santito se da un montón de vueltas para hacer drift es muy bueno porque porque mantienes presionado y se te va solo ok no sé que sea eso pero vamos hacia acá ok oh me dan dinero si encuentro gasolineras drift 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 y por qué me dan ubicación para acá no lo sé no lo sé no a la creo que era abajo bueno bueno fuera es aquí no bueno donde es yo voy a decir por aquí uno de estos carros uno de estos carros oro en un milto 30 claro al estas loquísimo como corre esto No, no, no Reparece, reparece ¿Cuánto llevamos? 40 segundos ¿Cuánto queda? 40, no, no, no lo creo ni de broma ¿Segundo lugar? ¡Wow! ¿Reacción? ¿Tanto jugar Fortnite? ¿Esa reacción? ¡Hala, hala! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Iba a llegar! ¡Pipipi! ¡Pipipi! A ver, ¿qué dice? ¡Qué velocidad! Aunque yo soy más rápido El caso, que el cliente ha dicho Que nos va a seguir en Insta ¿Tenemos Insta? ¿Eso qué es? ¿Una cafe... ¿Etera? No ¡Fua! Ahí está Este, este Vamos a esta carrera ¿De qué? ¿De montarla en la cocina? No, 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 no De la cuenta en la red social Oh, calla ¿Te refieres a lo de arroba, señor Ruedas? ¡Esta! Ya me he metido Hay un vídeo de un perro en monopatín Y de gente comiendo dumplings En unas deportivas carísimas ¡No entras! ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos a lo grande? ¿Vamos a lo grande? 950 Ok, ok Hay que ponernos serios Serios, muchachos Acortando el camino Acortando el camino Ala, ala, ala ¿Qué? 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 ¿Por qué? Uy, justo caí ¿Sí, no? X, Z Ok, ok Última vuelta con polis XD Ok Estaré en la línea de meta Esperando por mi dinero ¡No! ¡Mis 900 dólares! Se van a ir Ok, se puede, se puede, se puede, se puede todavía Bueno, ¿cómo? No me la creo ¡Ay! Me choco enfrente de ti No Doble o nada Doble o nada No No, baby, lo siento, lo siento ¡Hala! Sí, como que se, como que se, que le da falla al carro cuando le chocan muy duro Ok ¡Hola! ¿Cómo que nos han dado un golpe? ¿A poco chitilin? A ver si me alcanzas, crack No paro de chocarse contra otros coches Ok, ok ¡Uy! Salió, salió, salió ¡No, no, 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 no! ¡Corre, arreglate, 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 arreglate! ¿Así? ¿Se ha escapado? ¡Otra vez! ¡Ida a Underwood Gardens! ¡Es donde le hemos perdido la pista! ¡Pared la cola! ¡No anda muy lejos! ¡Se suspende la persecución! ¡Que nos desplazado! ¡Pu! ¡A poco chitilin! voy a investigar un poco sobre jazz y lo que te digas otra carrerita otra carrerita otra carrerito está la sensación de que ella no es la única persona detrás del gran no me digas qué te hace pensar eso la gran suma de dinero que hay de premio guau 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 hello ¿Sabes qué? Me voy con suerte, 600 al cuarto Vamos, Masita Tú puedes, Masita Te paso por dentro Manco Ok Es que no tiene mucha aceleración Le estoy agarrando el rebujo No, no, no importa No importa, no importa No importa Y trolleado No Por poquito Cada vez tengo más Más estas cosas Bye No, me vio Malas noticias Me he perdido en la pista Acaba de desaparecer En algún punto De University Central Se suspende la persecución Se nos ha escapado Ah, mira Que hay un men Si gira estoy perdido Giro Oh no No giro Yo me iba a ir para allá Mira Mira Acá hay una carrera Cerquita Muy rápida Ahí está O creo que es la misma Es por abajo Es que me agarra la policía Corre, corre, corre Bye, bye Bye Yeah Oh, mira, así se pinta Necesitamos mejorar el maldita Ponerle un bodiquita acá Bien, locochón Bueno, amigos, si que le ha gustado No olviden suscribirse, darle like a la partida Y nos vemos en el siguiente video Bye No olviden suscribirse, darle like a la campanita No olviden suscribirse, darle like a la campanita